Amigos de Periscope, pues estamos aquí enfrente del City Shop, City Shops del Valle Terminando la brigada pues pasamos por aquí, ya habíamos acudido en una ocasión a pedirles que retiraran las luces De estas palmerotas ¿Qué tal Bartén? Barténos City Pues ahorita entraron los Yumi Bots a por segunda ocasión pedirle que retiren las luces de las palmeras Se les va a... se les vuelve a repetir una vez más el reglamento, la ley de cultura cívica, perdón En su fracción, en su artículo 26, fracción 12, donde no se puede colgar, pegar, adherir nada a los árboles Ah, el niño, saludo, saloso, ahorita está... está... incapacitado, bueno, no, está de... está de permiso Ya llevo dos meses No, nosotros no vamos a multar a nadie ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta es la última oportunidad para que ellos las quiten o las quitamos nosotros Ya llegaron Ya llegaron los Yumi Bots Y pues bueno, el siguiente paso ¿Qué tal estas luces? Es todo un reto Hablaron con el administrador Efraín Robles ¿Quién es el administrador? Sí, es el administrador, le enseñamos la ley de cultura cívica Y este... bueno, vamos a enviar esta información a Alberto para que se genere un documento de aviso Y bueno, ya... ellos ya están avisados, ¿no? De la palabra y ya les enseñamos la ley de cultura cívica El administrador se portó muy bien, fue muy atento Así es que... bueno, en una semana más vendremos Y seguiremos insistiendo en este tema Así es, pues bueno, el... todo es con el poder de la palabra Aquí no es... no es nada la fuerza No... no llegamos... este... No... nosotros no trabajamos así, gandallamente ¿Qué tal? XL, Brigada XL hasta Guadalajara Ahí te mandan un saludo, les mandan un saludo a todos Gracias, igualmente Oye, vamos a romper récord, ¿no? De altura, en serie Sí, yo creo que este es el récord de la... la serie más alta que hemos... que se ha... que se ha retirado en el poder anti-gandalla Liz, súper apuntada para ayudarnos con este reto Pues vean, ahora sí que vayan... vayan midiéndole por si en una semana no la han quitado 15 días 15 días Tienes ideas en lo que se ha retirado en el memo, en el traslado, en el saludo... A lo mejor en una semana ya reta, pues si tú ya la han quitado Ah... Sí, así es, porque esto, pues es... si no lo puso con... Con una grúa Con una grúa, yo creo, nada más No veo otra... O sea, es quitar la... la parte de arriba Y yo creo que se va... desenredando solo Saludos a Benzúa Al... al holgazanazo que no viene Yomi Bota Sale, bendiciones para ti Giovanni Velázquez Bendiciones Padre Presbítero El artículo es el 26, fracción 12 me parece De la ley de cultura cívica También es la ley de... la... ley ambiental La PAOT es la que se encarga de regular esto también Porque es... una falta... cívica Y la otra es... el otro es un delito ambiental Bueno, pues ya... vamos a terminar por hoy las brigadas Nos vemos mañana La Ciudad de México es tu casa Nos esperes que podamos más tarde Yo soy Julián ¡Gracias! ¡Gracias!